¿Recuerdas lo que he soñado? ¿Recuerdas lo que he soñado? ¿Dónde vas? Comprar algo, no sé si, pan, qué cosa de algo. ¿Te grabo o no te grabo? Estoy sin muebles. ¿Te vas ahorita? ¿Qué más quiero? Nada más. No, tampoco. Mi papá debe tener ahí abajo. Ya venimos. 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 Es un azul, ¿no? Es un azul, ¿no? Acá el 3, un gol por tuyo. ¿Qué chavo de vez en cuando? Sí, o sea, ahorita se ve como que un poquito de agachado, pero todas ponían el amor. ¿Ha pasado una chica que estaba cantando? ¿Hm? ¿Ha pasado una chica que estaba cantando? ¿Dónde estaba cantando? No, acá al costado, por la vereda. Sí, he visto una chica, pero ¿dónde está cantando la calle? Claro, acá va a pasar, sí. Ese reloj, ¿tú lo quitarías? ¿Hm? El reloj que estaba haciendo TikTok. ¿Dónde está? No sé. Ah, detrás tuyo, creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a quitar la casa? ¿Vas a dormir acá? ¿Te van a sacrificar? ¿Qué estás escuchando? Sí, igual me pone... A otra que... ¿Qué? ¿No quieres ganas de hablar? ¿No quieres hablar con tu amiga? No. ¿Qué quieres? ¿Dormir? ¿Ver televisión? Quizás sea tranquilo en mi cuarto. No estás esperando a nadie. Ahora tu papá no sé dónde se ha ido a comprar algo, seguro. ¿Cuánto se demorará? Para convidarle de repente. Sí, pues, para convidar. Un cafecito, dice. Ahora he ido a comprar algo. Qué quito. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o nos vamos? No sé, ya queda un ratito. Va a verme cuando llegue, pues no, y va a abrir la puerta. Ah, ya. Es que de repente... Llega antes. Que mi papá. Claro, de que va a llegar antes de tu papá, creo que sí, eh. ¿A dónde sigue tu papá? ¿Por la panadería? Seguramente. Creo que sí. ¿Has comido bien? Sí, está llena. No comas... No comas tanto, pues. No puedo, porque soy gorda. ¿Se bebe gorda? ¿O llenita? ¿Cómo es? No sé. Es que yo no me puedo decir, porque no soy yo la que me veo, ¿no? Ah, no sé. La gente usa las palabras como quieren. ¿Pero tú cómo me ves? ¿Gordita? Entre llenita y gordita en el límite con lo uno con lo otro. Tienes que hacer más ejercicio. ¿Dónde? Hay una bicicleta ahí. Oye, ¿verdad? Hay que saber. Eso se iba a decir en la otra mañana. ¿Dónde la ponemos? Que sea para cualquiera que quiera utilizarla en un sitio. ¿Dónde la ponemos? Ya. A partir de mañana yo te la voy a... Ya. Te la voy a enseñar y tú te vas a subir. Porque yo tengo que hacer ejercicio. Aunque sea de... Pedalear un rato... Al no hacer nada. Claro. ¿Y ahora tu papá se pone? ¿Qué va a comprar? Debe ser a comprar algo. ¿Qué va a comprar? ¿Qué? ¿Qué se muero? A comida leal, sobre todo a Francisco. ¿Pero vas a aprovechar para comer también o no? No tengo muchas ganas. ¿Un café? Será un café. Ganas de comer no tengo. ¿Pero no tienes ganas de ver a tu amiga? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Porque me gustaría estar en mi cama tranquila. Ya. Bueno. ¿Tú estás haciendo una entrevista o qué cosa? Una entrevista. Estoy jugando. Oye, el árbol se ve con... Seca. Me caían las hojas. Lo estaba regando. Pero... Por temporadas... Se deshoja. Se pone así. Sí. Ahora, ¿dónde se fue tu papá? Va a tener que colocarme mis muerdas de alguna manera. Ay... No. Sofriendo. Va a tener que pegarme los muerdos. No. Oye, ¿y por ahí se puede abrir la puerta, no? Para que entre entreatriz o no? No, no. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Por dónde se puede abrir? Tu papá se va y me deja y ya no sé... ¿Por dónde? ¿Por esta? Por ahí, pero no creo. Mejor por la otra puerta. Por la otra puerta. Yo le abro. ¿Te acuerdas qué soñaste? ¿Ah? ¿Te acuerdas lo que soñaste? ¿Me acuerdo qué? Lo que soñaste. ¿No? No. No, ahorita no me acuerdo, pero he soñado. Pero estabas preocupada, ¿no? Sí, no sé qué he soñado. Me olvidé. Pero te quedaste preocupada. A ver si ya están mis cosas. Mis lentes de leer. Está bonita la billetera, ¿no? Pero sin billetes. Sin billetes. No. No lo tengo, pero de lo que estoy tratando de ahorrar. Que a veces tu papá. Ay, que esto se pasa, que no sé qué, que no sé cuál. Ay, carajo. ¿De quién es esa foto? De mi papá. Que me estaba logrando. Yo la voy a guardar mejor, ¿ya? Mira. ¿Cómo se podría? No se puede, ¿no? Ah, pero yo la guardo. Ampliarlo, pero ampliarlo. Ah, sí, yo puedo hacerlo. ¿Sí? Sí, yo lo hago. Ya. Listo. Darkyo. No está molesta. No te, los cinco. Todos los cinco. Ahora vamos a결izar. Vamos a re rendir y a mi FS Gu gosp движ, Schw está engradación. ¡Ah!